Madre mía Mira madre te consagra dignamente como algo muy necesario Y te adora en el santuario que levantaste en oriente Ay me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Mira madre mi canción dulce y bonita hará que tu nombre suba Como patrona de Cuba oh santísima cachita Madre buena tú que eres la favorita de la que te está cantando Oh Dios mío hoy yo me quedo pensando en tus bendecidos planes Si salvaste los tres cubanes que estaban fuerte y clamando Ay me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Vamos a pasear por los campos lindos muchachos Santa palabra Celina Así mismo Tito Madre mía con verdadera alegría hoy quiere mi lira pobre Cantarte virgen del pobre alma de la tierra mía Madre buena la santa fe que me guía A darte un beso bonito Mira madre llega hasta tu altar bendita Al parque mil iras uvas Y en el nombre de mi Cuba Oh chum yo te felicito Ay me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas